El velorio del expresidente Tabaré Vázquez se realizó en la empresa Fúnebre Martinelli, en un encuentro para los familiares y algunas personalidades políticas. Luego el cortejo partió a las 13 horas rumbo al cemeterio de La Teja. Sobre el mediodía llegó el presidente Luis Lacalle Pou, acompañado de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Siempre la peleó, la peleó hasta el final. Y esta última batalla, que era la que todos suponíamos que no podía ganar, la dio con mucho coraje y con mucha serenidad propia de cómo fue su vida. Luego llegó la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y definió a Vázquez como un héroe. Un hombre que fue frente a Amplista desde el principio, héroe hasta el final. Un héroe de nuestro pueblo, que nos decía a todos, no te rindas. En el trayecto hacia el cementerio de La Teja, el cortejo fúnebre pasó por la explanada de la Intendencia, donde una multitud esperaba para darle el último adiós al expresidente, entre banderas y aplausos. El cortejo continuó por el Palacio Legislativo, y sobre las 14.30 horas, los restos de Vázquez llegaron al cementerio. Desde adentro del auto, el expresidente José Mujica le pidió a los jóvenes que sigan militando. La mejor manera de homenajearlo a las nuevas generaciones es seguir militando por un país mejor, un poco mejor. Y yo sé que es un recuerdo frente a esto, pero tengo que recordar algo que dijo un compañero poeta que todavía vive. Los hombres grandes no tienen divisa, son la divisa. El expresidente Julio María Sanguinetti también se refirió a la muerte del exmandatario. Me llamó él por teléfono acá a casa para hacerme un comentario sobre una audición que en la radio de Sarandía había hecho mi hija Ema sobre un tema de arte y de los museos en la pandemia, etcétera, etcétera. Esta pequeña anécdota nos habla de él y de cómo alguien que estaba en la gravedad de su situación tenía todavía esa actitud de llamar a un colega para una cosa de este tipo personal. Pero además creo que eso es un valor de la política uruguaya. El ataúd fue cubierto por el pabellón nacional, una bandera del Frente Amplio y otra de Progreso, con honra fúnebres decretado por el gobierno nacional en el marco del duelo por tres días. A las 21 horas se escucharon aplausos en varias partes del país para despedir a Vázquez.